... ... ...de ganado, de pluma, de garza, de ganado, etc. Entonces nosotros, en pocos años, y este es el camino que tenemos que cuidar, compatriotas, muchachos y muchachas de la patria. El papel que el imperio nos asignó a nosotros durante todo el siglo XX fue producir petróleo y más nada. Éramos una factoría petrolera, el modelo rentístico petrolero, que tú has estudiado tanto. Ahora tenemos que romper eso, estamos rompiéndolo, pero no es fácil romper un modelo que estaba más duro que la piedra, que el acero, instalado fuertemente hasta en la cultura. Que es lo más difícil romper, ¿no? Es la revolución de la cultura, el modelo que se instaló aquí. Una burguesía nacional acostumbrada a vivir de la teta del Estado y a no producir casi nada. Una burguesía importadora y exportadora de capital. Eso sí, exportadora de los dólares que son del pueblo. Esa es la burguesía que pretende asaltar de nuevo el gobierno y el poder el 7 de octubre. Tenemos que cuidar no sólo lo que hemos logrado, mucho más lo que aún no hemos hecho pero vamos a hacer. El futuro que ya está apareciendo ahí, aquí, entre nosotros. El futuro está emergiendo ya. Lo que estamos viendo a la mesa de Guanipa es el futuro ya amaneciendo, amaneciendo. Si la burguesía volviera a gobernar aquí, todo eso se acabaría. Tengan ustedes la plena seguridad. Nadie tenga la menor duda. Por eso es que, pase lo que pase, el 7 de octubre nosotros vamos a ganar y por nocaut las elecciones presidenciales. Gracias por ver el video.